¡Qué lindo es vivir este momento contigo! ¡Qué lindo es vivir este momento! ¡Qué lindo es vivir este momento! ¡Qué lindo es vivir este momento contigo! ¡Chao, cha, cha! ¡Qué lindo es vivir este momento! ¡Qué lindo es vivir este momento! ¡Qué lindo es vivir este momento! ¡Qué lindo es vivir este momento!